Feria de Lagos 2012 Feria de Lagos 2012 Te invitan a disfrutar del gran show de Delfines y Clavalistas Delfines y Clavalistas Completamente gratis Te esperamos del 28 de julio al 12 de agosto Con horarios de lunes a jueves 6 y 8 de la noche Viernes, sábado y domingo Y 6 de agosto 4, 6 y 8 de la noche Ven y disfruta porque este año la fiesta es para ti Corona te invita a todo con medida